A las 12 ¿Qué golfa es esa? 4-59 No puede ser 5-7, llegando a la posición 3 en punto ¿Alguien sabe qué es eso? No, ni idea No puede ser ¿Es un simio? Cieren a la derecha, 2.5, aproximación en 3 ¿Qué es esa cosa? No tengo idea No se le acerques a un patrón Maten a ese maldito animal ¡Atención! 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 ¡No déro la vista! ¡Lar! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Lider Fox cayó! ¡Fox V en camino a buscarlo! ¡Lo tenemos a la vista! ¡Resista, coronel Packard! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Espera, Flick, ya voy! ¡Estamos cayendo! ¡Repito, estamos cayendo! ¡Vamos! ¡Refíete! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.